Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana A ver compa Macario Arránquese con la fregona y deleíteme con esa rola bien chingona viejo ¡Qué rollo mis panes! ¡A la orden su compa Macario! ¡Y que retompe la fregona cocha! ¡Adiós güey! ¡Y esta es la meronera! ¡Gané mis compas los panes! ¡Ah, qué buen día es su aniversario! ¡Adiós güey! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas mucho la llevaban Coca pura también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al contento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban De la gente que estaba de turno En aquella inspección de novales Por lo visto él era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde vienen y qué trae van? Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las bocas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted ve en la troca Son cecitos y leche de polvos Destinados pa' los huecoanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y esta es la que toque grande La mera mera La de mis cojo en los bañes Ahora miremos cachos Y nos vamos pa' ver a justo, justo, justo Adiós Ahora Se amaneció otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso la noche somando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita Mira el mozón La muerte me ha estado buscando No me le voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios te da la licencia De ver otro amanecer De ver otro amanecer Y Dios te da la licencia No me lo hará Y Dios te da la licencia Gracias.